Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Chacoa y como siempre deseo que la gracia, la misericordia y el favor de Dios sean sobre tu vida. En esta ocasión quiero compartir contigo una palabra la cual ha sido de mucha bendición en el contexto que estamos viviendo actualmente. Y esta palabra es Dios está en control de todas las cosas. Así como lo oyes, Dios tiene control de lo que pasa en mi vida, en tu vida y en nuestro entorno exterior. Y yo sé que quizás tú dirás, bueno, yo sé que Dios tiene en control. Pero entonces la pregunta es, si sabemos que Dios está en control de todas las cosas, ¿por qué entonces dudamos? ¿Por qué entonces nos desesperamos? ¿Por qué entonces nos preocupamos en gran manera? Recuerda algo, nuestra mentalidad es mucho peor que la realidad que estamos viviendo. A veces decimos, sí, yo sé que Dios está en control, pero sin embargo, a menudo nos encontramos en estados de desesperación emocional, preocupación inmensa al ver lo que sucede en nuestro entorno. Y yo te digo algo, leyendo esta palabra, Dios traía a mí una fuerte convicción de que la razón y la causa por la cual nosotros nos desesperamos es porque realmente no entendemos lo que significa tener a Dios en nuestra vida. No entendemos lo que implica que Jesús esté en nosotros. Dice la Biblia y el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ese es el consejo que Jesús nos regala, que Jesús nos da a través de su palabra. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El consejo es no turbarnos. ¿Por qué? Porque es lo que a menudo estamos haciendo. Y es humano tener temor. Es de humano creer que todo está mal y que quizás no se va a componer, quizás no se va a arreglar cualquiera que sea la situación. Sin embargo, hay algo que me llama la atención y es por qué, como iglesia, siendo cristianos, teniendo a Dios en nuestro corazón, a veces nos quedamos de temor, de inseguridad, nos estresamos, nos preocupamos al ver la realidad que estamos viviendo. Y recuerda algo, nosotros los cristianos debemos de andar no por vista, sino por fe, porque lo que nuestros ojos naturales ven es totalmente caótico, pero lo que nuestros ojos espirituales pueden ver a través de la fe, es esperanza, es cambio, es respuesta a aquello que humanamente está perdido. Y me trae también la cita bíblica en Marcos 4.37, no sé cuántos de ustedes recuerdan, cuando la Biblia habla bajo el tema Jesús calma la tempestad. Es un escenario en el que podemos ver que Jesús estaba en la barca con sus discípulos, dice el versículo 47, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. O sea, que se levantó una gran tempestad en ese momento en el que los discípulos iban en la barca con Jesús en la popa del barco, durmiendo, descansando, de tal manera que la tempestad, dice la Biblia, anegaba, llenaba, inundaba la barca. Sin embargo, estos discípulos tenían a Jesús, al Maestro, al Hijo de Dios, al que todo lo puede, en su barca. Y sin embargo, ellos tuvieron temor a tal punto que despertaron a Jesús y le dijeron, ¿No ves que perecemos? ¿No ves que vamos a morir? ¿Y Jesús qué hizo cuando se levantó? Dice que ordenó a los vientos que se calmaran. Estos se apaciguaron y después les dijeron, ¿Por qué no me pueden creer? ¿Por qué no pueden creer? ¿Por qué no tienen fe? Pregunto, lo mismo que pasó con los discípulos. Gente con la que estaba Jesús pasa con nosotros. Tenemos a Jesús en nuestra vida. Tenemos a Jesús en nuestra barca. Y sin embargo, cuando se levantan las tempestades y se levantan los problemas, lo primero que hacemos es dudar, aun cuando sabemos que Jesús está con nosotros. ¿Nosotros por qué tenemos temor? Porque no hemos entendido lo que significa realmente tener a Jesús en nuestra vida. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesús está en nosotros, entonces no hay tempestad que nos pueda hundir. No hay problema que no se pueda superar. No hay situación que Dios no pueda cambiar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay puerta que Dios no pueda abrir. No hay nada que no pueda ser quien está en nuestra vida. Los discípulos, aun con Jesús, que era suficiente garantía de que ellos iban a sobrevivir, temieron y Jesús les dijo, ¿Por qué temen hombres de poca fe? ¿Por qué no pueden creer? Y esa es la razón, mi amado amigo, por la cual nosotros, aun siendo cristianos, tenemos temor, inseguridad, frustración en medio de los problemas, aun siendo cristianos, porque no sabemos lo que significa realmente que Jesús esté en nuestra vida. Si Jesús está en tu vida, mi amado amigo, no vas a morir. Si Jesús está en tu vida, no vas a fracasar. Si Jesús está en tu vida, todo va a salir bien, sin importar lo que veas en tu entorno natural. No significa que no vendrán pruebas, no significa que no vendrán tormentas, pero significa que si Jesús está en tu vida y está en mi vida, es suficiente garantía para no preocuparse. Por eso yo preguntaba, Dios está en control de todo, entonces, ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos desalentamos? ¿Por qué nos afligimos? Porque no hemos entendido que tener a Jesús es suficiente garantía para saber que todo va a estar bien. Así que Dios te bendiga, espero que esta palabra sea de ánimo, de aliento para ti y que sepas y entiendas con todo tu corazón de que Dios está en control de ti.